Amigos de Vox Time acaba de ganar Gervonta Davis al cubano Juryorkis Gamboa por la vía del knockout técnico en el round 12 es el nuevo campeón mundial ligero de la asociación mundial de boxeo en Atlanta una pelea realmente impresionante que acabamos de ver este señor Juryorkis Gamboa parecía un señor que estaba dispuesto a morir sobre el cuadrilátero mis respetos para la presentación que hizo lo comenté en el vídeo anterior este señor no va a quedar a deber impactante la pelea y la asimilación de golpes tiene 38 años o sea impresionante el señor parece más joven realmente aguanta muchos golpes es un peleador que va a trabajar va bien trabajado mentalmente y físicamente dispuesto a todo así como lo estoy diciendo dispuesto a morir o sea aquí que no me vengan con cosas con tonterías se lesionó el peleador también tengo que decirlo se lesionó y seguía parando se recibió tres caídas en la pelea y se seguía parando el señor impresionante gerbonta david sobre todo el ganador o sea imagínense lo que estoy diciendo del que perdió o sea el ganador o sea impresionante también su trabajo el gran poder la potencia las combinaciones el golpeo al cuerpo es increíble la pelea que vimos realmente increíble me gustó mucho esta pelea vimos caídas vimos unos grandes peleadores una pelea de suicida no prácticamente del señor yuriórquis gamboa no esperaba menos de él a pesar de que sólo le vi ganar un solo round inclusive si nos ponemos no sé exigentes a lo mejor no lo ganó no lo ganó pero nunca perdió la esperanza de un guerrero cubano de intentar ganar su entrenador lo echó para adelante en todo momento a pesar de que lo tiraban él decía pues sigue vamos a seguir y siguió el señor parándose bueno realmente recibió las en el round 2 recibió la primera caída muy fuerte realmente el golpeo de gerbonta es muy fuerte es un señor que pero fácilmente está peleando ahí en peso winter muy pesado el peleador muy joven contra un peleador ya veterano bueno realmente ahí fue cuando sucedió la que se lastimó dice que se rompió el un tendón el señor yuriórquis gamboa aún así continuó que hubiera hecho chávez júnior se hubiera ahí se hubiera alargado de aquí eh se hubiera dicho ya no puedo caminar ya no puedo ganar la pelea no se hubiera ido inmediatamente ya viste como si se puede seguir peleando aunque estés lesionado eso es lo que hemos comentado pero ese muchacho dice que no y su papá lo avala adelante o sea sigue abandonando las peleas julio si te llegan a lastimar después ya no se estén quejando eh gran pelea del señor yuriórquis gamboa de gran valentía el quinto round realmente es impresionante yo estuve a punto de decir bueno también lo dije ya párenle la pelea le están dando gran castigo a yuriórquis el señor recibe y recibe y no da o sea claro estaba ahí valentía pero no conectaba sus golpes intentó en todo momento o sea no se hizo tonto no como se está diciendo luego de que nada más separan los troncos hacerse tontos no este señor intentó no pudo hay que valorar eso por lo menos o sea no nos chávez júnior no se amarra y quizás de tonto que gana dos rounds y después se amarra tres y dicen que es una gran pelea no competitiva dicen o sea adelante pues cada quien pero este señor vean se intentó por lo menos y conectó algunos golpes algunas combinaciones no movían a gerbonta davis es lo que estoy diciendo muy pesado el peleador empezó vuelta de estar ahí peleando pero fácil en el round 7 el señor iba ganando muy cerrado el o sea lo que estoy diciendo el único round que yo le vi ganar a yuriórquis gamboa muy cerrado realmente pues si lo son muy exigentes a lo mejor ni se lo dieron fue una pelea totalmente de un solo lado de gerbonta de ahí para adelante el round 10 ganó yuriórquis gamboa dos minutos y 50 segundos del round lamentablemente en los 10 restantes recibió mucho castigo también le tuve que dar el round a gerbonta davis el round 11 la copia del round 10 ganó dos minutos 50 segundos y lo mismo los golpes de poder simbraban al peleador cubano ya estaba abrazando ya estaba tambaleándose los dos estaban muy cansados del otro de tirar y el otro de recibir pero siempre con el corazón de frente no intentando ganar la pelea hay que valorar la valentía del peleador cubano es una gran pelea round 12 un upper impresionante tumbó a este señor el referee dijo ya creo que ya también era justo ya y se paró el peleador eh todavía se paró claro estaba ahí dando tumbos en el ring pero se paró el señor para que vean las tonterías no que luego se ven este señor realmente se la quería rifar por eso digo que estaba dispuesto a todo a morirse ahí o sea si es un guerrero una pelea de respeto de gran valentía del peleador yuriyorkis gamboa se comenta que gerbonta davis podría enfrentar enfrentar a leo santa cruz basilomachenko inclusive se se platicaba de una pelea con el peleador mexicano miguel a la gran berche creo que esa pelea se está alejando más se ve más factible con leo santa cruz no lo sé pero está dispuesto también gerbonta davis a rifarse con todos estos peleadores es un muy buen peleador algo extravagante algo loco el señor como comentamos no dio el peso finalmente en el segundo intento dio el peso y compitió por el título mundial es el nuevo campeón ligero de la asociación mundial de boxeo muy buen peleador impresionante también muy irresponsable eso sí pero saca bien hace bien su trabajo no hay que reconocerlo puede tener muchos errores abajo del cuadrilátero pero en el ring se la rifa que da grandes peleas realmente un récord impresionante de 22 23 0 22 knockouts 95% de knockouts es increíble el poder que tiene realmente se ve un físico privilegiado del peleador tan sólo 25 años todo así quedó la pelea impresionante es una de las mejores de las mejores el señor yuriyorkis gamboa pues simplemente que reconocerle que tiene mucho por delante y va a seguir le preguntaron si va a seguir y él dice voy a seguir es un guerrero hay que respetar ese peleador yuriyorkis gamboa es garantía de espectáculo muy buena pelea espero que les guste este vídeo un partido ucríbete y se puede ver el campeonato de estos síntomas ys de nuevo que es el campeonato de los fondos de los mundiales Gervonta